Música Yo veo a este hombre que viene con esta vaina aquí, una pañoleta y el cuchillo, pero yo en ningún momento, yo lo conozco. ¿Es un mercadero? Sí, aunque él se pusiera la pañoleta, sí. ¿Pero qué te dijo él? ¿Qué te dijo él aquí primero? ¿Cómo pasó todo? Nada, él me entró a puñaladas. ¿A manchetazos? Sí, me entró a puñaladas. Entonces, pues dije, eso fue por la ponchera que tú le vendiste a fulano. ¿Él te acusó de tú robarle una ponchera? Él no se fue a acusarme de robarle la ponchera, no sé, pero yo sé que él me dijo así. Yo estoy diciendo la verdad como es tanta. Entonces, ¿después qué te hizo eso? ¿Qué pasó? Explícame. No, yo me mandé, porque él quería seguir dándome, tirándome. Y yo, suerte que yo ayer viví una amiga mía cerca y yo la llamé y ahí se fue él. ¿Eso fue dónde entonces? Eso fue el Agatón Fidelina bajando. Wow. ¿Qué tú haces? Después de la arriba. ¿A qué tú te dedicas, mujer? ¿Qué tú haces? Bueno, yo brillo cajidero. Yo brillo cajidero, yo lavo, yo hago esto. Yo caigo agua. ¿Dónde fue eso? Explícame. Te estoy hablando, por el Agatón Fidelina. ¿Por el nuevo? No. El Agatón Fidelina, bueno, ok, ya. Después de la arriba. Yo veo a este hombre que viene con, con esta vaina aquí, una pañoleta y el cursillo. Pero yo en ningún momento, yo lo conozco. ¿Es mercadero? Sí, aunque él se pusiera la pañoleta, sí. ¿Pero qué te dijo él? ¿Qué te dijo él a ti primero? ¿Cómo pasó todo? Nada, él me entró a puñaladas. ¿A machetazos? Sí, me entró a puñaladas. Entonces, pues, dijo, diga, eso fue por la ponchera que tú le vendiste a fulano. ¿Él te acusa de tú robarle una ponchera? Él no dijo acusarme de robarle la ponchera, no sé, pero yo sé que me dijo así. Yo estoy diciendo la verdad como es tanta. Entonces, ¿después qué te hizo eso? ¿Qué pasó? Explícame. No, yo me mandé porque él quería hacer, él quería hacer, y siguió dándome, tirándome y yo, suerte que yo fallé. Vi una amiga mía cerca y yo lo, yo la llamé y ahí mismo, ahí se fue él. ¿Eso fue dónde entonces? Eso fue en la Gatón y Fuedelina bajando. Wow. ¿Qué tú haces? Después de la arriba. ¿A qué tú te dedicas, mujer? ¿Qué tú haces? Bueno, yo brillo caidero, yo brillo caidero, yo lavo, yo hago esto, yo caigo agua. ¿Dónde fue eso? Explícame. Te estoy hablando porque la Gatón es Fuedelina. ¿Por lo nuevo? No. Que la Gatón es Fuedelina, bueno, ok, ya. Después de la arriba. ¡Gracias! ¡Gracias!